No, no, no hay derecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que le interrumpa, era la modalidad que había empezado Grupo Colina para justamente librarse ellos de cualquier responsabilidad y decir que ellos no habían tenido que ver con eso. De acuerdo. Y este, vamos a... Entonces, lo que vamos a seguir es contándoles de qué se trata este caso. Esto se produjo en el año 92, Fujimori era presidente. Esto es antes del caso La Cantuta, después de Barrios Altos, pero antes de La Cantuta. Después de Barrios Altos, antes de La Cantuta, de acuerdo incluso a la propia información del destacamento Colina, ellos ya habían ido en diciembre a realizar el atentado, o sea, después de Barrios Altos, porque Barrios Altos fue en noviembre, ellos habían ido en diciembre, pero se frustró la realización del atentado en diciembre, así que lo hicieron en enero. Posteriormente, ya en el año 2004, 2005, cuando los miembros del destacamento de Colina comienzan a acogerse a la colaboración eficaz, comienzan a dar una serie de hechos que ellos habían participado y cómo lo habían realizado en base al plan Cipango, que era su plan de operaciones del destacamento de Colina. Uno de estos hechos era precisamente este en Pativilca, entre todos los caceríos. Entonces, a partir de ahí, es que se hace la investigación, la fiscalía, nosotros hicimos la denuncia ante la fiscalía, luego de conversar con los familiares en Caraqueño y Pampes, San José, la fiscalía asume la investigación y denuncia a Alberto Fujimori, así como los miembros del destacamento de Colina. Ahí hay, digamos, dos cosas que yo quisiera resaltar para que nuestros clientes sigan en la conversación. Primero, miren qué importante es la colaboración eficaz, es decir, no se hubiera podido conseguir la información si gente del mismo grupo Colina no empieza a decir que ellos cometieron ese delito. Efectivamente, la colaboración eficaz en este proceso ha sido realmente útil porque se han conocido no solamente los hechos de Pativilca, también se conoció el asesinato de Santiago Gómez Falomino en Chorrillos, así como otros hechos que todavía están en investigación. De acuerdo, y el otro elemento que yo quería resaltar, doctorado López Garno, es el siguiente, que este no era un hecho aislado de un grupo de militares que se le ocurrió por sí mismos hacer las cosas, sino era parte de un plan y utilizaron la misma metodología o estrategia que utilizaron en los casos como Barrios Altos antes y La Cantuta después, ¿no es cierto? Esos dos elementos ahí se confirman. Era parte del plan Cipango que tenía que ver con las operaciones en el norte de Lima. Entonces, por eso que se explica el asesinato del periodista Pedro Yauri, la familia Ventosilla, en este caso de Pativilca y otras acciones en el norte de Lima. De acuerdo, y entonces, en ese caso, porque Fujimori fuga al Japón, después se va a Chile y ahí se inicia un proceso de extradición que en un primer momento no contempla este caso y después en una ampliación sí. Pero, ¿cómo avanza el caso sin Fujimori? Para saber en qué momento estamos del juicio ahora. En el 2012 se inicia el proceso judicial. Entonces, a partir de ahí es que se involucra Alberto Fujimori, pero de acuerdo al tratado de extradición no se podía iniciar un proceso mientras no se ampliara la extradición. De acuerdo. La sala, perdón, el juzgado de instrucción lo declara complejo el caso y solicita la extradición de Alberto Fujimori, la ampliación de extradición. Esta recién se da el 5 de junio del 2017. Entonces, a partir de esa fecha en que se puede concluir que Alberto Fujimori es introducido al proceso. Claro. Porque antes era imposible podía figurar en la relación pero para los fines de poder pedir la solicitud de extradición, la ampliación de extradición, pero el tratado es realmente claro, dice que está prohibida la posibilidad de que el Estado que ha obtenido la extradición de una persona pueda juzgarlo por hechos diferentes a los cuales fue extraditado. De acuerdo. Es decir, por eso que ahí se dio una discusión la verdad, digamos, interesante si uno quiere hacerla más larga pero que era contundente en términos de que la contabilidad del momento en el que Fujimori está involucrado en este proceso es el momento que lo extraditan. Antes estaba como congelado porque no podían hacer nada con él porque no existía para la justicia peruana sin autorización. Los argumentos dados por varias personas con respecto a que no que fuera a partir del 2012 la sala penal los ha traído abajo en su resolución. Ya, de acuerdo. Entonces, ese es el caso. Y Alberto Fujimori ¿por qué entra este caso? ¿Por lo mismo que en Cantuti y Barrios Altos? Efectivamente, en este caso la Fiscalía señala de igual manera de que Alberto Fujimori aprobó una política antisubversiva que tenía doble cara, ¿no? Una cara pública y una cara clandestina y en base a esa cara clandestina es que se forma, se conforma esta especie de brazo armado que era el estacamento de Colina destinado a la eliminación de blancos selectivos. Esta eliminación de blancos no podía ser realizada sin la aprobación de un plan de operaciones que era el Plan Cipango pero también con la contribución de todo el aparato del Estado porque les dieron acordémonos que les dieron vehículos, casas, un sitio donde entrenar, aparte dinero para gastos extras y una compensación extra para ellos por los asesinatos que iban a realizar. la gran movilización que había para que estos operaran de vehículos, de armas, de dinero, de todo, imposible, si es que no tenían una autorización de los superiores. Claro, y para eso incluso hubo un desvío de dinero que se le dio a la Dinte precisamente para las operaciones del estacamento de Colina. Y eso también, digamos, ya se ha aprobado un juicio y varios colaboradores eficaces han contado en detalle cómo se hizo eso, incluso los colaboradores eficaces del Servicio de Inteligencia Nacional que trabajaban con Montesinos aportaron en el primer proceso cómo fue este proceso de traslado de dinero hacia la Dinte para efectivamente la ejecución de los asesinatos que el estacamento de Colina estaba destinando. De acuerdo, o sea, hay un procedimiento digamos, totalmente ilegal por supuesto que Fujimori hacía que destinaba fondos que están previstos por otra cosa para hacer como una caja y de ahí solventar todas las acciones clandestinas. Sí, doctora si me permite necesito hacer un paréntesis para poder saludar a Nicanor Vilca que es uno de los familiares que por tantos años ha venido buscando justicia parecía que ésta llegaba con la extradición de Alberto Fujimori con la ampliación de la extradición pero a sola firma el presidente Kuchinsky dijo no, este señor no tiene que ser juzgado dijo los familiares o las víctimas no tienen derecho a saber qué pasó porque yo soy el presidente yo hago lo que aquí me da la gana pero una sala y él acaba de decir un momentito presidente usted no puede hacer lo que da la gana y ese señor Alberto Fujimori tiene que seguir siendo procesado y quisiera saludar a Nicanor Vilca y preguntarle justamente primero por su reacción su sensación en torno a esta decisión señor Vilca es un gusto saludarlo muy buenos días buenos días que gusto escucharlo a la doctora Gloria Cano ¿no? sí, aquí está la doctora Gloria Cano y estamos muy contentos de tenerla acá y estamos saludando el hecho que el Poder Judicial haya tomado esta decisión pero ¿qué piensa usted? ¿cuál es la sensación que tiene? mire al escuchar a la doctora respecto de este de este problema que nosotros hemos atravesado en nuestro lugar allá en Caraquel y Pampa San Joté ¿no? como pertenecemos al distrito Pativilca mira, mira Jorge nosotros realmente nosotros hemos vivido durante el tiempo concertado estos problemas que hemos subido estos atentados como el como el Estado como el Estado ha tenido gran este gran digamos gran esfuerzo ¿no? de mantener ese grupo Colina criminal que ha venido asesinando a la gente a la gente que nada tiene que ver ¿no? o en caso contrario si hay si hay problemas de pruebas o algo ¿no? entonces yo como un familiar de mi hierro que yo le estoy representando porque mi hija estaba mi hija se encuentra también en otro país delicada de salud bueno entonces yo bueno yo me siento indignado indignado gracias más bien al al país hermano de Chile donde caramba estos casos se llevó a a a recién salir a la luz porque nosotros los 25 años que hemos vivido hemos vivido prácticamente olvidados ¿no? se hablaba se mencionaba de Grupo Colina se mencionaba de Barrios Alto de Cantuta todo pero caracaqueños no 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 se mencionaba por nada aunque nosotros muchos años hemos venido ya solicitando muchos años hemos venido pidiendo justicia a toda parte de la dependencia digamos para un apoyo ¿no? gracias ahora de Chile la doctora Gloria Cano más otros abogados que están recién ¿no? tomándonos de interés y haciéndonos verdaderamente poniendo ellos también nosotros estamos bien agradecidos ¿no? por medio de ellos por medio de la radio de ustedes de todos los canales todos ¿para qué? ahora sí nosotros estamos alegres contentos aunque no muy contentos ni muy alegres ¿no? porque usted sabe que pero recién al menos se ve estas cosas la justicia que va a tener que resolver va a tener que llegar a tener su justicia porque mire hay un dicho dice el pobre el pobre solamente solamente el pobre solamente llorar soltar lágrimas y sentir y nada más y nada y esa es toda su justicia del pobre porque nosotros no tenemos no tenemos justicia hasta ahorita ¿no? recién vamos a llegar parece que Dios nos dé este alcance de esta oportunidad aunque dice Dios Dios tarde pero nunca olvida Dios tarde pero nunca olvida siempre va a haber justicia para todos para todos eso es sí señor Vilca efectivamente nosotros estamos muy muy este consideramos que ha sido una decisión muy importante la que ha tomado el pueblo judicial y compartimos plenamente con lo que usted ha dicho y ahora que se inicia el juicio efectivamente estamos frente a la oportunidad de que una vez por todas se sepa que pasó y se sancione a los responsables muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y vamos a seguirlos acompañando por supuesto en este trabajo que todavía va a ser muy intenso más bien joven yo más bien yo más bien estoy contento de haberle escuchado a la doctora y usted también para qué hombre caramba esto nunca durante los mira estamos en el año 1902 estamos en el año 2018 y esto sucede en el año 1992 son 26 años así pues escucho la realidad y creo que se van a aclarecer las cosas acá y yo en la verdad convoco a todos a todos a todos los familiares de que este este señor este señor Fujimori que haya pues mantenido este gastando la plata del estado gastando de la gente del pueblo la plata del pueblo y el pueblo y una desgracia como estamos viviendo este joven a él no le interesa porque no es su plata una plata del estado y la garrafa puede mantener por toda parte por toda parte del Perú a grupos criminales si bueno vamos estamos frente a un momento importante y la justicia si tiene el comportamiento que ha tenido ayer es probable que ojalá más temprano que tarde podamos tener a los responsables donde corresponde muchísimas gracias yo lo que quería quería escribirle a usted su número a través de este celular un poquito que no deja grabado me puede dar usted su número ahora le vamos a dar por favor ahí este Carlos Iancul que es el productor lo va a llamar en este momento para que puedan coordinar eso con el mayor de los gustos por supuesto muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana ha sido un encamador Vilca entonces familiar o suegro digamos de una persona que fue asesinada el 29 de enero en el año 92 en este caso que se ha conocido como el caso Pati Vilca reveso con la doctora Cano a preguntarle bueno usted nos ha descrito los hechos cómo fue la manera la metodología cómo estaba esto organizado articulado a un plan que es el plan Sipango qué cosa significa lo que ha dicho la sala qué ha dicho ayer la sala concretamente el presidente firmó y dijo cortense ese proceso qué le ha dicho la sala al presidente ayer bueno la resolución del poder judicial de la sala penal nacional ha señalado puntos importantes primero ha señalado que en un estado constitucional de derechos no puede haber poderes absolutos que no estén bajo un control constitucional las ha desarrollado el punto de la contabilidad de los meses que se requiere para un derecho de gracia y cuál es el sentido del derecho de gracia el por qué era necesario en todo caso de que para la aplicación de un derecho de gracia esta persona estuviera sufriendo prisión o sea porque el derecho de gracia tenía ese sentido de evitar ese sufrimiento en cárcel de una persona que a pesar de que los plazos se fueran venciendo no se llegaba a un proceso claro o sea digamos que lo que el presidente hizo con el indulto y quería hacer con el derecho de gracia es que como la carcelería está afectando su salud y la está agravando por eso lo sacó de la casa pero aquí no había pedido de detención primero no había orden de detención y segundo también la contabilidad exacto se requiere desde lo que se señala la constitución que tienen que ser dos plazos ordinarios más uno extraordinario para poder aplicar el derecho y que se cuenta después de la extradición que se cuenta después de la extradición lo que la sala ha dicho ha contabilizado desde la extradición es imposible que pueda haber sido antes porque eso hubiera sido violatorio del tratado de extradición con Chile de acuerdo segundo también ha señalado por qué el derecho de gracia afecta la independencia de poderes pero también afecta las obligaciones internacionales del estado con respecto a investigar juzgar y sancionar entonces ha hecho una ponderación que efectivamente ha señalado el por qué es esta obligación que emana no sólo de la constitución sino también de los convenios internacionales cómo es que afecta los derechos de las víctimas entonces ahí la sala ha señalado aquí lo que se tiene que hacer es que el estado tiene que cumplir con estos parámetros no sólo constitucionales sino también convencionales de acuerdo entonces aquí se estaría afectando el derecho de las víctimas se estaría afectando la tutela que toda víctima tiene derecho a exigir al estado luego de la comisión de un hecho delictuoso nosotros tenemos una obligación y el estado no puede renunciar a su obligación de investigar y juzgar de acuerdo y eso es digamos para que nuestros agentes también tengan elementos adicionales cuando un caso llega al sistema interamericano es decir cuando hay ya un pronunciamiento hay pronunciamientos o digamos directamente el caso tiene que ver con algo que la convención americana de derechos humanos claramente expresa entonces lo que hacen los jueces es no sólo un control constitucional o sea ver la constitución y ver si es compatible sino lo que se llama el control convencional y ver si es compatible entonces han hecho ese control que es muy importante en estos casos el Perú está suscrito a la convención americana de derechos humanos y por lo tanto la jurisprudencia de la corte y toda la jurisprudencia del sistema interamericano es obligatorio cumplimiento entonces esta jurisprudencia ha ido avanzando uno de los argumentos que decía por ejemplo la defensa de Fujimori y otros juristas que se presentaban a hablar la corte nunca ha hablado sobre el derecho de gracia la corte nunca ha hablado sobre el indulto ok pero precisamente hay una orientación de parte de la corte y de la jurisprudencia que señalan cómo es que los estados tienen que derribar esas barreras de impunidad que se van erigiendo en el camino o sea ha sido un largo camino de no solamente las familias de Pativirca las familias de Cantuta de Barros Altos etcétera de muchas familias de víctimas que han ido derribando barreras de impunidad durante todo este camino para lograr la verdad para lograr justicia eso en la pelea por justicia acá y la corte interamericana ha acompañado esa boca de justicia avanzando cada vez más a identificar los obstáculos nuevos para impedir la justicia entonces ahí la sala ha hecho una efectiva orientación señalando de que el derecho de gracia efectivamente se dirige como un obstáculo para la investigación juzgamiento y sanción que son obligaciones del estado que es el derecho de las víctimas entonces lo que la sala penal ha señalado bueno dice aquí esto se puede dirigir como una impunidad como un obstáculo para lograr justicia de verdad y justicia y por lo tanto va contra la constitución va contra el sentido de la separación de poderes va contra el sentido del derecho a la justicia que tienen los familiares y las víctimas de acuerdo o sea si yo he leído la arzu que digamos tiene ciento y tantas páginas pero que es muy interesante porque desarrolla pormenorizadamente todos estos temas de verdad que me ha sorprendido en positivo que eso haya sido así y lo han firmado todos ¿no es cierto? los tres o sea digamos que es una es unánime es bien importante eso también porque yo tenía información que iba a ser dos a uno y que estaban ahí discutiendo pero al final todos han sufrido una muy buena certeza ha habido mucha especulación durante todo este tiempo yo he escuchado el día de ayer que dicen que quieren hacer una investigación porque la resolución ha salido yo ayer la recién he conocido recién ha salido pública y había mucha especulación de que eran dos votos contra uno tres votos en contra como siempre pasa pero lo que es cierto es que ayer hemos oponido la resolución y es una resolución que nosotros estamos satisfechos con la resolución los familiares también nosotros creemos que es un gran paso vamos a ver esperar que lo que hace la defensa de Alberto Fujimoy puede impugnar la resolución o no pero el hecho es de que ya hay un pronunciamiento del foro interno con respecto a este caso ya eso quería preguntarle que cosa se puede venir porque se puede impugnar porque digamos en otros casos comunes y corrientes vaya una primera instancia y una sala es la que dirime y no hay posibilidad necesariamente de apelar claro se puede ir en casación pero en este caso ¿cómo se hace? ¿que no está uno de acuerdo y va a la Corte Suprema? puede ir a la Corte Suprema toda resolución tiene tienen el derecho del afectado de tener una doble instancia de que este fallo sea revisado por una instancia superior en este caso tendría que ser la Corte Suprema entonces si la si la defensa de Alberto Fujimori decide impugnar esto tendrá que verse en la Corte Suprema ¿y quién lo ve? ¿una sala penal? la sala penal la sala penal pero hay tres supongo yo que debe tocarle a la sala penal permanente vamos a ver que efectivamente a qué sala le corresponde pero eso tendría que ser definido por la sala penal ahora nosotros si es que pongamos en el eventual de que la sala penal de la Corte Suprema tenga una opinión contraria a la sala penal nacional y decida que si se aplica el derecho de gracia nosotros ahí si tenemos la posibilidad de iniciar un trámite entre el sistema interamericano con la vía interna agotada con la vía interna agotada en este caso en el caso de Pativilca si se tiene que agotar la vía interna porque no hay un caso en el sistema porque no es un caso en el sistema claro es diferente no como las cosas a veces yo digo a veces el interés o la avidez de alguna gente por salir de la televisión lo sacan como aporto para ver estas cosas y dicen no se ha agotado la vía en el caso Frontón no se ha agotado la vía en el caso barrios altos y no saben que hay casos con sentencias y esto es seguimiento a los casos en este caso si teníamos que agotar la vía interna y por eso le solicitamos a la propia sala penal la aplicación de los principios convencionales y constitucionales para definir si es aplicable o no el derecho de gracia de acuerdo ahora doctora Gloria Cano eso es en el ámbito interno puede haber una impugnación la sala permanente se puede pronunciar a favor o en contra y ustedes pueden ir al sistema interamericano si consideran que está ahí en contra del sentido de la justicia que los familiares reclaman pero lo que ha pasado con la sala penal nacional ayer en el caso de la raza presidencial puede ser un elemento a tomar en cuenta por la corte interamericana también que está discutiendo el indulto había cuenta ya internamente hay una opinión en que la gracia fue maldada sí nosotros justo estamos preparando un escrito porque nuevamente el estado ha presentado otro escrito y la corte nos ha corrido traslado entonces tenemos que contestar las observaciones presentadas por el estado y en este escrito vamos a comunicarle que ya hay una opinión incluso del foro interno van a mandarle la sentencia la sentencia donde se señala que en el caso del derecho de gracia la sala penal nacional ha considerado que contraviene la convención y la constitución del estado ahora pero es importante ahora sí ver los dos actos desde la misma perspectiva porque lo que Pedro Pablo Kuchinsky quiso era librar de toda responsabilidad a Fujimori y ya una sala ha dicho por lo menos una parte de eso es claramente ilegal en términos y la otra parte en la lógica de la corte interamericana que nosotros creemos que va a ir desarrollando su jurisprudencia en ese sentido en el sentido progresivo de derrotar todas las barreras que puedan erigirse contra el derecho que tienen las víctimas a verdad a justicia de acuerdo ahora doctora Gloria Cano quería preguntarle ya sobre el indulto Alberto Muñoz porque usted ha sido una de las abogadas también en el caso por lo cual Fujimori ha terminado condenado a 25 años ayer el presidente de la república estuvo particularmente eufórico hablando y dijo que él bueno se va a defender de la vacancia y está en todo su derecho obviamente ha dicho que se va a defender panza arriba va a estar bajo el cañón y no va a dejar pero cuando habla del indulto lo que él dice es que que se sorprenden si yo he hablado de esto en Buenos Aires he hablado de esto en España he hablado con Vargas Llosa yo ya tenía en mi cabeza pensando el indulto y lo otro que ha dicho es yo me he tenido pues que hacer una cosa desagradable me he tenido que tragar ese sapo porque hace que tragarse ese sapo para vivir en paz y ha dicho que él no va a renunciar obviamente por eso y ha hablado del indulto ha dicho ni siquiera mis antecesores quisieron tragarse ese sapo y yo sí he tenido la valentía de hacerlo ¿qué tiene que decir sobre eso? digamos la figura que dice el presidente sobre el indulto ¿no? bueno yo creo que el sapo lo tiene no todavía no se le digiere porque efectivamente tiene repercusiones el asunto es que él tiene que entender de que él aquí no es un emperador no es un rey aquí hay normas constitucionales hay normas convencionales que se tiene que cumplir aquí el indulto que es un indulto es una liberación por un acuerdo político él dice que él lo había hablado en Madrid que lo había hablado en Argentina pero cada que se le preguntaba después de estas entrevistas él y todo su equipo señalaban de que no había trámite que no había y el indulto no estaba en la agenda y eso es lo que ha venido señalando este indulto no es ha sido una liberación por un pacto político y eso nos queda claro no es que efectivamente Alberto Fujimori haya estado enfermo haya estado gravemente enfermo que esté en estado terminal y que necesite efectivamente ser liberado de una manera para que pueda salvaguardar su salud su vida aquí no estaba en juego aquí lo que estaba en juego era su permanencia de él en la presidencia de la república o sea él lo que ha hecho es un canje político entonces los derechos de las víctimas no pueden ser de ninguna manera objeto de canje político él tiene una obligación como jefe de estado de cumplir no solamente la constitución sino también cumplir con las normas internacionales y él lo ha incumplido él lo que ha hecho es hacer un canje político libero a un condenado por el homicidio de 25 personas a cambio de una votación para quedarse él en la presidencia de la república eso no se puede ahora pero el otro elemento de la propia declaración del presidente da cuenta más bien de que efectivamente fue una decisión política porque es lo que ¿cómo puede uno hace meses saber que va a indultar a Alberto Fujimori si no había examen médico no había informe no había nada es decir algo que el presidente tenga unas dotes que nadie le ha visto en otros casos y que se ha imaginado que si a diciembre ya el presidente iba a estar o Fujimori iba a estar muy mal y que lo iba a sacar él estaba buscando de parte la oportunidad de utilizar esa carta política para llegar a un acuerdo con el Fujimorismo él aquí pero tienen que entender y hay muchas personas que han hablado sobre que esta es una decisión discrecional del del presidente de la república y por lo tanto se tiene que respetar la sala ha sido clara en el sentido de que no hay poderes que estén fuera del control constitucional y no es irrespetuoso o sea eso es el estado de derecho eso dice la constitución claro es el estado constitucional de derecho y es lo que el presidente de la república tenía que haber respetado y sus asesores tenían que haberle dicho tú no puedes hacer una liberación de este tipo si no tienes en cuenta los parámetros constitucionales y los parámetros convencionales uy pero eso sus asesores que deberían ser el ministro de justicia que digamos si el PPK se está empernando en el sitio presidencial el ministro debe estar aparte de pegado amarrado con cadena para que no lo saquen el ministro debería presentar su renuncia una sala penal le ha dicho oiga señor presidente su asesor lo asesoró mal no su asesor que es el ministro de justicia que ha sido presidente incluso del poder judicial no le ha sabido orientar con respecto a este hecho doctorado le agradezco muchísimo por haber venido a conversar con nosotros y le reitero mi salud y felicitación por cierto por el trabajo importante que viene desarrollando en estos casos muchísimas gracias gracias a ustedes están gracias a ustedes